Este es el tercer paro que Mauricio Macri en su gestión soporta por parte de la CGT. Recordemos que es este lunes, el lunes 25 de junio. Lo habían planificado ellos para el martes, pero recordando el partido de Argentina, lo trasladaron posteriormente para el lunes y paran prácticamente todos los gremios. ¿Por qué decían ahí la gente? Bueno, porque no están de acuerdo con las negociaciones del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, con el alcance de las paritarias que en su mayoría fueron del 15% y no hablan de cláusulas gatillos para abrir después posteriormente las paritarias si es que no conforman al trabajador por el tema de la depreciación del salario de los trabajadores, la caída del empleo, la caída del consumo y por eso van a parar, bueno, en Jujuy, el Frente Amplio Gremial que nuclea más de 20 gremios y 20 sindicatos, se va a sumar a esta medida sin asistencia a los lugares de trabajo, sin movilización para que se sienta, decían ellos, el ausentismo y el silencio. La bancaria, la unión tranviaria y esa automotora, ahí nos complicamos todos porque de media, de corta, media y larga distancia es imposible llegar a los lugares de trabajo si no tenemos colectivos. También, taxis compartidos y remises dicen que van a parar, veremos si es así. Los aeronáuticos, o sea que no van a salir vuelos. El sindicato de obreros y empleados municipales, con lo cual se supone que no va a haber adhesión. Se va a reducir el tema de la recolección de residuos. La Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, este sábado recién va a hacer un congreso para ver si van a adherir a la medida. En tanto, el SEDEM ya tiene decidido que sí ratificaron y van a adherir a la medida. O sea, la gente de nivel medio y superior no va a tener clases, a no ser que los docentes decidan ir. Insistimos, una vez que se para el transporte, se para prácticamente todo. Y reclaman ellos también el Fondo de Incentivo Docente y el rechazo a un nuevo régimen de jubilaciones. Y APOAP, más el Centro de Empleados de Comercio, la UOCRA y hasta las PYMES. Como nos decía recién en esta última nota, uno de los dirigentes de APYME a nivel nacional, porque ven que con la depreciación del salario de los trabajadores, obviamente la gente compra menos, consume menos y la economía se retrae. Todo esto tiene que ver con las últimas medidas, sobre todo, que ha tomado el Gobierno Nacional de Mauricio Macri. Ya criticó el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, la medida de fuerza, diciendo que no colabora en nada. Pero mientras tanto, son cada vez más los gremios que se siguen sumando. Después continuamos con más noticias que nos interesan en Cucuy.